Para hacer las sales te tienes que saber Los guros Entonces te tengo que hacer un repaso Los guros son los que no se tocan Los guros no se tocan, no Los guros Los hitos Los hipoitos Y los peratos Los atos no se mueven para ningún lado No, los atos no Los atos tienen dos Dos que Dos excepciones Que son Los del 5A Pasan al 7A Y los del 6B Al 7B Entonces Si yo tengo el nitrato Este es normal Más al revés Del 7A al 5A Del 7A al 5A Menos mal Me suenan las cosas Y del 7B al 6B Entonces El nitrato es Nitrógeno con oxígeno ¿Vale? Entonces el oxígeno tiene dos cargos Y tú tienes que poner tantos oxígenos El nitrógeno tiene 5 Porque está en el 5 El oxígeno tiene 2 Hay que poner 3 oxígenos Y sobra 1 El nitrógeno que tiene 1 Le resta 2 Entonces nitrógeno tendría 3 ¿Vale? Le resto 2 Y me queda 1 ¿Vale? El Hiponitrito Pues se le restan cuatro Tendría una y le sobran O sea, bastaría con una Y me sobra una Y el perato, pernitrato se sumando Al hipoito se le restan cuatro Y al perato se le suman dos O sea, que tendría siete Entonces hay que poner cuatro oxígenos y me sobra uno ¿Tú te estás fijando cómo va? Cuatro, tres, dos, uno Porque el nitrógeno tiene cuatro valencias Al perato, alto, hipoito El nitrato tiene El nitrógeno tiene uno, tres, cinco y siete de valencia Entonces para uno me hace falta un oxígeno Para cuando tiene tres me hacen falta dos Cinco, tres y seis, cuatro ¿Lo tiene ya? Ahora, teniendo eso en la cabeza Por supuesto No lo diga No lo diga, no Yo no digo las cosas Bueno, he dicho lo de la carrera Para que luego Si no las hago Es una técnica psicológica Si no Si tú crees que no vas a hacer algo Dilo en público A la mayor gente posible Si no lo vas a hacer ¿O si lo vas a hacer? Si Si lo vas a hacer Si vas a hacer O sea, si tú no estás decidido No A ver Pero es que te ayuda Eso es Sí Porque ya por la vergüenza misma Ahora yo voy Y no hago la carrera ¿Corriste o no corriste? Ya por la vergüenza Nada más tengo que correr Me voy a llegar aquí ¿Corriste o no? No corrí No sé ni qué No, no Aquí va a ser acá yo Ah, sí Un par de ellas Es que ayer ya te hizo ¿Por dónde ya? ¿Por dónde ya? O sea, un de tanquería Con una terminación Que no Que no Que no hay cuadrado Esa de la vez que ponerme Y no Esa de la vez que ponerme No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El metal, níquel. El níquel que Valencia tiene, 1. Y el bromo, menos 1. Se intercambian las cargas. Entonces queda ni 1, br1. Ya está. ¿Vale? O sea, N y B. Sí. A ver. Vamos a hacer dos. Yodato, potásico. El potasio es cama. Y el yodato es una excepción. Está en el 7, pero pasaría al 5. Entonces le hacen falta 3 oxígeno y le sobran 2. No, le sobra 1. ¿Vale? Y ahora, esta viene aquí. Y esta viene aquí. ¿Vale? Entonces sería... 1 y 1 no se pone. Venga. Perclorato cálcico. El perclorato. El cloro está en el 7. Pasa al 5 por la excepción. Pero como es perato, vuelve al 7. Porque al final tiene 7. El calcio tiene Valencia 2. Y el clorato sería CLO, 4 y sobra 1. ¿Vale? ¿Por qué estamos haciendo este? Porque este ya es distinto. El 2 este pasa aquí. Y el 1 pasa aquí. El 2 este pasa aquí. El 2 sería CLO entre Valencia 5. Ajá. ¿Qué? No me sale. Ahora me tuve una y yo ahora le van. ¿Y te he hecho una ahí? ¿Pero eso es? No, te he hecho una aquí. Te he puesto el problema. Cádiz, Málaga, no es que no aguanto. Espérate, ahora te hago 1. Hiposulfito. Estannoso. ¿Qué Valencia tiene el estaño? Hay que coger la chica. 5 y 3. No, no. No sé, lo tienes que mirarte. Tienes que aprender las Valencias. Y vale, pero... Sulfito. Vamos a ver. Hiposulfito. La azufra está en el 6. Le restó 4. Tiene 2. 2 y le sobran 2. Esta es la más difícil que pueda haber. Porque este 2 pasa aquí al estaño. Y este 3 pasa al SO2. ¿Vale? Pero lo que tienes que tener claro son los atos, los ojitos, los ojitos y los osos. ¿Lo tiene claro? Pero no, pero los ojitos y los atos y eso no. Pero las Valencias positivas las tiene que tener una tabla. ¿Tú tienes una tabla de Valencia? Pues ya.